Le damos la bienvenida en principio a nuestra compañera Guille Balbuena de su espacio Casa Guillermina que hoy recibe una visita muy especial porque se suma una nueva marca a Casa Guillermina. Estamos hablando de Pupé TT y bueno, su responsable, su diseñadora, Silvina Regio. Bienvenidas a ambas, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Hola, buen día, ¿cómo andan? Muy contentas. En realidad, antes que nada, quiero agradecer que lo bien recibidos que fueron en Tandil, están felices, no conocían la ciudad, así que dice que además de estar contentos de estar en Tandil, en Casa Guillermina, están felices de conocer nuestra ciudad. Qué bueno. Así que se la van a pasar en el mundo, nos atendieron súper bien. Y bueno, y Silvina, que está con su marido Nacho y su hija, que es la modelo de la marca Frank, que son un amor y la verdad que yo feliz porque me trajeron un brillo Casa Guillermina, chicas. Bueno, queremos conocer de qué se trata Pupé TT, ¿eh? ¿Cuál es el concepto de la marca? ¿Cómo nació también este proyecto? Bueno, la marca en realidad lo que nosotros nos destacamos es más que nada por los brillos, ¿sí? Fiesta, sí, elegancia. Tratamos de hacer sobresalida a la mujer que se sienta sexy, linda, femenina. Y bueno, nada, ahora estamos acá en Tandil, gracias a Guille, que, bueno, como dijo Guille, Tandil es una belleza. Así que ahí pusimos en nuestras redes que invitábamos a todos a que vengan a conocer porque está increíble. Y bueno, y Pupé nació en realidad, en la historia de Pupé, es que yo comencé haciendo ropa de vestidos de niñas. Claro, porque Pupé en francés significa muñeca. Claro, por eso quedó ya esa marca registrada, que fue nuestra primer marca. Y bueno, lo que nos pasaba es que venían las mamás y me decían, ay, sí, nomás es un vestidito para mí, con el mismo género, no le pones esa puntillita. Bueno, y empezó a virar la marca. Me di cuenta igual que me gustaba muchísimo más hacer vestidos de adulto más que de niños. Y bueno, y así nació la marca Pupé. Bueno, esta marca que ya ahora es muy reconocida porque están vistiendo a primerísimas figuras que ahora nos vas a contar. Las vemos todo el tiempo en los canales, en las redes. Arranca como un proyecto sola, familiar. ¿Cuándo se incorpora la familia? ¿Cuándo se incorpora tu bella hija que además es modelo, luciendo los vestidos? Contanos un poco de la trastienda. ¿De Pupé? No, en realidad Pupé surge porque, bueno, mi suegra, la mamá de Ignacio, mi esposo, ella toda su vida se dedicó a la alta costura. Así que, sí, toda la vida. Así que, bueno, en un momento de la vida dije, bueno, ¿por qué no me pongo a hacer algo, Antonia? Si me ayudás a ver cómo me puedo manejar todo. Estudié tres años, sí. Y, bueno, y arrancamos con eso y, bueno, Ignacio también se crió entre telas. Así que, al principio, él creía que podía hacerlo todo y yo nada. Y, bueno, y así fue que surgió. Ahí está. Y diseñan ambos. ¿Cómo se han arreglado con los diseños? Ambos, porque es buenísima siempre la opinión del varón también. Voy a admitir que yo soy mucho más clásica y Nacho es más jugado. Entonces, Nacho siempre me da como para ponerle ese toque, a veces, del jugado, que yo a veces no me arriesgo porque sí, soy súper, admito que soy súper clásica. Pero así surgió. Y después, sí, las famosas, nosotros siempre digo que tuvimos la suerte de que, en realidad, nosotros, nunca hemos tenido, todas han llegado a nosotros por recomendación, Sofi. Ay, sí. Bueno, mi hija que tiene el honor. Yo a ustedes los conozco sin conocerlos por lo bien que me hablan. Los chicos son divinos, los llamo, me arman, me prueban. Recuerdo ese para conducir el Martín Fierro con esas perlas, una cosa, una belleza. Y, bueno, eso habla también cuando el diseñador te arma para ese evento especial, que la persona sea figura o no sea figura. Ustedes están ahí en el detalle. Eso creo que es el sello que los hace diferentes. Sí, bueno, y nos hemos, de todas, de todas, absolutamente de todas, hemos hecho vínculo. Ellas ya saben que nos pueden llamar. Así, bueno, como te digo, como Sofi nos llama, me dice, sí, tengo tal cosa, dentro de 20 días podemos organizar algo. Y siempre armamos algo conjuntamente, porque está bueno que nos gusta a nosotros y aparte le gusta a la persona que lo va a lucir. Eso es importantísimo, no imponer nunca. Sí, y acá en Tandil, digo, una linda boca de expendio, porque también Guillermina, ¿no?, que es intensa. ¿Cómo fue ese contacto entre ustedes y cómo ha sido todo eso? Y nos llamó y nos dijo que quería algo con brillo, juvenil, que era algo que estaba necesitando, porque ella tiene un local súper hermoso, súper lleno de cosas hermosas también, súper armado. Pero bueno, está como el granito que faltaba. Sí, yo le contaba así que nos mudamos ahí al centro, después de estar yo acá al lado en un showroom. Y la verdad que uno siempre escuchando, yo quiero darle respuesta y solución a todas las clientas en Tandil, a las mujeres, y me pasó el año pasado, que hacía poquito habíamos abierto, y el egreso se transformó en algo distinto a lo que veníamos, por lo menos acá antes de la pandemia, y me di cuenta que no tenía para cumplir las expectativas de las chicas que egresaban, que querían corto, por lo menos acá en Tandil buscan corto, transparente, con brillo, con buen diseño, y yo no lo tenía. Y entonces me daba miedo, porque en esta pandemia uno apostar, invertir, la verdad que es algo importante. Y yo quería una marca que también tuviese que ver con el estilo que tengo en casa de Guillermina, de cosas exclusivas, prendas únicas, el amor que transmiten, porque la verdad que desde el minuto uno que me contacté con ellos, diciéndoles que me gustaría tenerlos, Nacho siempre fue un 100 respondiéndome, con ganas, con entusiasmo. Para mí que se vengan a Tandil, era un montón, porque hicieron un viaje con la familia, sí, como diseñadora, que tiene un montón de trabajo, y que quisieran venir, para mí es un acto de amor, digo, ¿cómo no los voy a agasajar o atenderlos lo mejor que se puede? Y yo feliz porque lo que vi hoy, que me trajeron, superó las expectativas que yo tenía con lo que era el producto. Ya lo veremos, ya lo veremos. Es hermoso. Y aparte digo, qué cuidado de parte de ellos, porque es esto de, bueno, te llevo la mercadería, veo dónde la van a colocar, ¿no? O sea, hay un cuidado integral ahí de todo. Sí, igual siempre nosotros con todos nuestros clientes, así sea el más chiquito, el más grande, que es algo que lo hablamos siempre con Nacho, es que nos gusta crear vínculos con la gente, porque me parece que es importantísimo. Es lo más importante. Para cualquier tipo de trabajo, es crear vínculos con la gente. Aparte, esta cosa de conocer a la otra persona, se maneja de otra manera, ¿sí? Está bueno interaccionar en cualquier... Orden de la vida. Sí, exactamente. Exactamente. No hay que dejar eso de lado nunca. Qué lindo. Bueno, ahora estamos ansiosas, Guille, también de conocer, bueno, la colección que han traído. Y de eso Fran hizo unas fotos hermosas de los vestidos. Que van a tener en casa de Guillermina, la vamos a tener, yo tengo los micros, que les voy a ir mostrando la producción que hizo Fran, en el parque, bueno, en distintos puntos de talidad. Ya vi algunas. Divinas. ¿Han subido? Ya vi. Sí. Muy lindo. Solo que quiero es que estos vestidos, como son unos vestidazos, y los quiero cuidar, quiero que quieran ir a mirarlos, pueden mirar todo, pero es con cita. Claro. Así que son como unas piecitas, así unas joyitas. Hermosas. Re lindas, y que queremos cuidarlas también en la atención que les brindamos, porque Nati está siempre, sin condicional, pero quiero yo estar ayudándolas a ponérselo, ver cómo les queda. Así que por ahora tengo esta cápsula, que sabemos que va a ir creciendo, que tenemos ganas de que crezca como próximo paso para novias. Ellos tienen un nivel, una colección así que es suprema de novias. Así que en algún momento, bueno, si Dios quiere poder tener algo. Hasta nos dan ganas de casar. Sí, sí. Sí, la verdad que sí. Ahí está, cuando se tengan que casar, ya saben. Por supuesto. Claro. Así que acercarles la marca acá en Tandil y a la zona. Mi idea es que conozcan a través de Casa Guillermina, los que no conocen y no tienen la oportunidad de viajar a Buenos Aires, porque ellos obviamente tienen un lugar que he soñado, y que se van a encontrar con un mundo VTT que es inmenso. Yo voy a tener una cápsula que representa, obvio, lo que es la marca, una partecita, y lo que no, vamos a tener el vínculo para poder conseguirlo. Porque Sil me abrió todas las puertas para que aquella que quiera hacerse algo, ellos en unos días, 15 días yo lo puedo tener esa prenda en Tandil, y la verdad que eso también a mí me ayuda y hablaré bien de ellos como diseñador. Totalmente. Y lo bueno que tiene Guillermina, que es algo que nosotros siempre ofrecemos a la gente, es que si hay que hacerle un retoque, que Guille me dijo que lo tiene, y que aparte es algo que se hace sin cargo, está buenísimo que vos podés ir y si hay que achicar, ajustar algo, se lo hace sin cargo. Nosotros al cuerpo con Claudia, que es mi modista amada y que siempre está ahí al pie del cañón dándome súper prioridad a todos los deseos de las clientas. Silvina, a la hora de decir, bueno, viste que todas las mujeres preguntamos, bueno, ¿qué se viene en fiesta? Esos diseños tan raros que a mí me encantan. Anoche Soledad Pastoruti tenía uno divino, en blanco. Con amor. Bueno, Sole lo que tiene como cualidad es que ella, creo que está genial. Yo creo que igual si me iría a hacer un vestido en un comienzo dedicado a esto, sí me gustaría decir, esto me gusta, esto no me gusta. Pero Sole lo que tiene es que todo le viene bien. O sea, todo se ve que es la personalidad de ella. Es como que a pesar de ser un artista súper importante, todo es como que... Confía. Sí, 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 muy amor. ¿Qué se viene? A ver, ¿qué se viene? Yo siempre le digo a mis clientas que se usa lo que a uno le queda bien. Me encanta. Estamos. Genial. Las tendencias están hechas para el consumo de la gente. Si yo no hago que se deje de usar el fucsia, el año que viene, tengo que hacer que se deje de usar para que el año que viene pueda usar el amarillo fluo. Entonces, hay que usar lo que a uno le queda bien. Con lo que uno se siente lindo al espejo. Eso es lo que le digo a todas mis clientas. A usar lo que uno se siente linda. Claro. Me encanta. Ahí está. Me encanta. Gran consejo. Sí, total. Gran consejo. Bueno, y pueden seguir por las redes. Obvio, casa. Yo ya los estoy mirando los vestidos. Muy bien. Sí. La verdad que es... Divinos. Y con la modelo, contanos de tu hija modelo, que es muy bella. Y bueno, Franchu empezó siendo modelo cuando se hizo un poquito más grande, porque era muy chiquitita. Así que bueno, es divertido, es un juego. Así que bueno, creo que por ahí andamos. Pero no sé, no creo que siga siendo modelo toda la vida, pero bueno, para juego está buenísimo. Está muy bien. Acompaña todo en familia. Exactamente. Todo en familia. Bueno, les agradecemos muchísimo por, bueno, confiar en Casa Guillermina, por acercarse a la ciudad, que los ha recibido y con un clima, la verdad, increíble. Y que bueno, disfruten. Decían, nos sacan fotos ahí en algún escenario natural. La verdad que Tandil, este... Nada, te viste todo. Te viste los vestidos, el paisaje. Le tenemos que decir a Sofi que venga con nosotros un fin de semana. Hacemos una producción ahora que estamos avanzando. Sofía. Claro, que se vengan con nosotros. Dale. Y hacemos una produ o algo con vestidos de nuevo. Vamos a hablar con Sofía ahí. Sí. Me encanta. Ahí está, mirá. Me encanta. Para que venga y de paso estamos, viste, que uno extraña. Y visita mamá. Claro. Visita mamá, la familia. Uno extraña también. Chicas, muchísimas gracias. También traer moda, traer elegancia, traer diseños a la ciudad de Tandil. Es un proyecto que, como dijo Guille, es un gran esfuerzo. Pero bueno, va a ser recompensado porque el tandilense le gustan, le gustan las buenas cosas. Sí. Sí, hay que traerlas. Así que yo feliz. Y sé que este es el primer paso de estar juntas acá en Casa Guillermina y que vamos a crecer un montón porque yo apuesto a esta hermosa marca que tienen tanto talento. Es todo tan lindo de corazón, se los digo. Yo amo la moda, pero la verdad que sé que son vestidazos y que me representan un montón. Así que cada una que se lo compre para mí va a ser súper especial porque, bueno, representa un poco lo que quiero transmitir con Casa Guillermina. Qué bueno. Así que vengan, acérquense, que las chicas que están por egresar o que cumplen 15 o que quieren estar divinas, les puedo asegurar que les da todo este vestido. Mañana en el micro ya vamos a ver alguna propuesta. Mañana en el micro voy a tener la Fran. Con el material que hizo hoy voy a pasar fotos para que los visualicen. Para la que no se quiere venir hasta el centro que dice, a ver, bueno, que ya los empiecen a visualizar uno de cada uno y no hay uno igual. Así que, eso, sáquenme cita. Gracias por el espacio, chicas. Gracias, chicas. Gracias por recibirnos, por abrirnos las puertas acá y estar siempre dispuestas a todo lo que les pido. Nos encanta. Nos encanta. Nos encanta. Totalmente. Gracias. Bueno. Buena estadía. Guille Balbuena, acompañada por Silvina Regio, con toda su familia responsable de esta marca maravillosa que es Pupetete.